Música Primero que se caigan a todos allá, gordito No No, respeta Solo tenemos algunos problemas técnicos Ajá, saliendo ¿Samanta se ve ahí? Sí, hice un poquito Oye, te voy a quitar la cara de asco Solo pide a Samantha, o sea Que ella se lo lavo y todo Mira, pendiente por aquí si ven algo que llega a Ruta 66 Estamos perdidos Estamos perdidos, nos ha costado llegar al sitio ¿Cómo la están pasando, familia? ¡Bien! Estamos recorriendo la histórica Ruta 66 Sí, señor No, está agradeciendo nada Me darán el papá o el afante por eso La gente sabe y entiende que usted está agradeciendo Sí, pobre Y antes de que la gente tóxica diga ¿Pero no vamos a ir a la casa de Simón Bolívar? Sí, señores, todos nosotros hemos estado en la casa de Simón Bolívar Ay, yo fui Ay, yo no he ido Nuestro objetivo del viaje Es compartir en familia Así es, además nosotros como familia Por ser una familia armada En la casa tenemos la oportunidad De que Arturo es como el combo de Samantha Y yo estoy como el combo de Antonella En esta convivencia A juro A juro Tenemos que estar los cuatro unidos Y espero que este experimento funcione ¿Qué papi dice eso? Mira, Lincoln Hall Sí, bueno Pero, coño, vas a meter a ese señor Que me está manejando ¿Qué pasa? Pero de verdad Aquí nos tenemos que acoplar los cuatro E intentar estar contentos todos Con las actividades de todos Tengo que caer a coñazos Los cuatro tenemos el mismo fin Una familia perfecta Dormí, descansé Me siento como nueva Estoy repotenciada Yo creo que hoy Sí tengo la paciencia Para lidiar con las niñas Y con Arturo ¡Woo! ¡Pita fluye! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Feliz Samantha! ¡Ya! ¡Arfa! La energía de mi papá en la mañana Es insoportable ¡Adobiante! Él ya entiende Que la gente está cansadita en la mañana Y que se va parando poco a poco O sea, él no puede pretender Que todo el mundo tenga la misma energía Y la cosa que él tiene en las mañanas Que no todo el mundo se para A las cinco de la mañana A hablar con gnomos y hadas Día cuatro Estamos saliendo Vamos a salir de Chicago ¿De dónde estamos? ¿Dónde estamos? Springfield En teoría vamos a Oklahoma City Señores Tienen que estar Señoras Tienen que estar Listas en 15 minutos ¿Y cómo van? Miren ese desorden No, mira cómo está el maleta Ah, mira Y esta maleta Esta ¡Epa! Y Esta pilla Vamos a echar el cuento de la habitación Si saben lo que es Es un completo desastre Desastre total Y no por mí Y no por mí No No es por nada Es por el pantasma de la habitación El pantasma de la habitación Hace un desastre Es que para sentirnos cómodos Nosotros llevamos hoteles Que estén ya desordenados Arturo al día siguiente Está agachado en la maleta Oliendo las camisas negras Oliendo que camisas negras Está limpias ¿Cuál de sus camisas negras Pueden usar hoy? Me tiretos a la M Me tiretos a la M Me tiretos a la M Esto está así Es porque Yo tengo que arreglar Muchas cosas Entonces yo todos los días La vuelvo a poner en orden Pero esto no viaja así Ah, ok ¿Tú me vuelves a poner en orden? ¿A qué hora me voy? ¿A qué hora tú la pones en orden? Yo vuelvo Vuelvo a poner la maleta en orden Pero eso no viaja así Punto Arreglense Hoy es un día Que lo que viene es Carretera La cosa está larga 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 Es una autopista Re contra larga Creo que es uno de los días Que más vamos a recorrer Millas Hoy Bueno Saliendo nuevamente Arreglando toda esta gente Por allá Samantha Y ahí las otras dos Están saliendo Siempre Con todo el tiempo Del mundo Vamos como con tres días De retraso ya Dios, eso te lo pedimos Por favor Que no empiece con el tema De los viáticos otra vez Por favor Bueno Nos vamos Vamos a comer Decedenos Suerte y amor El desayuno Lo vamos a hacer En un sitio de comida Típica americana Donde sirve mucha Mucha comida Y bien buena Mi yo interno Se quiere comer eso Pero como vamos a estar 15 días Sin hacer ejercicio Me debo comer eso Por fin Están entrando En cintura Porque antes Ellas viajaban Y creían Que tú eras como ilimitado Y piden Y piden Y piden En este viaje Se dieron cuenta Que en el menú Hay unos numeritos Que es el precio De la comida Siempre lo sabíamos Siempre Siempre Un buen pelo Un buen pelo Enrocado Negro Pero vamos a decir Si quieres cambiarlo Pero estaba adentro O por favor Adentro pero por favor Estaba adentro Pero que tipo de pelo era Un buen pelo Define un buen pelo Samantha Bueno Yo creo que era Un pelo de una señora Que tenía tiempo Sin como Apeitada Alta Ya llevamos 50 dólares En nuestro desayuno Más 30 que nos comimos ayer Son 80 Ok Es decir Nos quedan 40 dólares Para seguir comiendo hoy A 10 cada uno Para almorzar y cenar Parte de la misión De este viaje Es hacer estas niñas fuertes Tercer día Y ya Sammy come con pelo No Qué orgullo Lo estamos haciendo bien Mi amor No No tengo un minuto en paz Siempre me están pidiendo algo Mira Esto es como Verlo salto y salto ¿Entiendes Arturito? Si no es que Le arregle el asiento Es que Le busque algo Que le baje la maleta Que le suba la maleta Si se puede Pues yo voy a manejar hoy Agárrense hermanas Hoy que son como 10 horas Ajá Señora Estamos llegando a Lo que es nuestra primera parada De Springfield A Kansas City Y vamos a ir A una parada histórica En todo esto Vamos a ver si se atreven Es algo peligroso Yuriente Espero que te atrevas Que vayas para adelante Empezaron las aventuras Empezamos por Vamos ahora A subirnos Hasta allá A mí esas cositas De verdad No es que me agrade mucho Pero digamos Que este está suave Es como una M de McDonald's Y presupuesto Solo hay una alita Yo espero Que no sea tan extremo Que no sea una sorpresa De Arturo Que después de que estás arriba Te guindan de cabeza Y te tiran para abajo Porque él suele sorprenderme Con esas cosas Así que por ahora Voy a cooperar Y voy a subir Bueno aquí vamos Camino A este Super aro Arturo lo llama El aro de la muerte Supongo que lo está haciendo Para asustarme O sea hay que lanzarse De ahí te vas a salir En Benji o algo así Este es nuestro primer momento En el United States Y dije tu deseo Es solo eso Tenemos un tema acá El tema es el siguiente Podemos subir Pero solamente De a una persona Por vagoncito Es decir Cuatro juntos Estamos soldados ¿Qué hacemos? ¿Quieres subir por separado O qué hacemos? O sea podemos subir Uno primero Otro después Y así ¿Qué manera de lanzar Es un drama O una llorona? No si está bien De venimos de tan lejos Si claro Deja el anjo La niña tiene una enfermedad mortal No cancelado Claro que no No diría eso jamás Jamás haría eso Como tú siempre haces A ver 3 y 25 Sale el próximo Una sola persona Bueno no Nos montamos todos Nada Vámonos Ok Gracias Está bien Ay mira que lindo Se me da la piel Decidimos Nos montamos todos No se monta nadie Entonces Nadie se monta Nos vamos Sin hacer Nos vamos Nos vamos Sin montarnos En el En el circulito Mentirosa Dijeron Se pueden montar O sea solo ven como que Dos cupos Y dijeron Julia te quieres montar No pero Claro porque iba a ir sola Solo podíamos ir Solo para dos personas Y por separado Bueno estoy bien triste Porque llegamos a San Luis Había un punto Que yo tenía muchas ganas De conocer Que es un aro Vilante Que puede subir Y resulta Que no Hay tickets ya No se pudo No se pudo No se logró No se logró No importa Vamos a hacer otra cosita Relajados Ya vendrán otras Atracciones En el paseo ¿Cuál es la cara Julia? Vamos a montar ¿En dónde no te vas a montar? Ya vi Estás yendo por una tirolina No me piso montar No hay varias cosas Ahí no es una tirolina Nada más Bueno está bien Te debería dar la oportunidad La otra vez No me voy a poner un casco Que se pone otra gente Que debe tener hasta piojo A mí me molesta Sobremanera Cuando vienen Esas cosas como Que Arturo se emociona Y sé que esto es sorpresa Porque por lo general Las sorpresas de Arturo No son más que una actividad Impositiva ¿No te acuerdas Que la otra vez Tú me habías dicho Que Bueno pero yo te presto Un blue jean Yo tengo un blue jean Año a otro día Bueno yo me lanzo Yo me lanzo Un vestido Y tú un blue jean Impositiva Y que por lo general Sabes que a uno No le gusta Por eso lo hace sorpresa Para que no nos quejemos Durante el camino Sino que nos quejemos Una vez que A mí me gusta Yo te defiendo Las actividades De mi papá Son funny Mira Samantha Llegó el momento Ay yo si quiero montarme ahí De lanzarnos en el zipline Skybridge Ford zipline Juliet se va a lanzar No Arturo Llegamos al momento Loco Bien señores Decidimos hacer Una parada estratégica Esta no está En la ruta 66 Pero Decidimos No Estas son las cosas Que a mí me sacan De quicio de Arturo O sea uno sale Inocentemente A un paseo inocente Y ya Arturo Quiere que yo me monten Una cuerda Estoy en vestido Arturo en vestido Juliet quiso Pararse acá No eso es mentira Yo no decido un coño ¿Cómo te sientes? Te ves súper atrevida Ay te ves atrevidísima Yo me voy a sentar Tranquilita Está demasiado linda Ese atrevida Además que Además que tiene que grabar Así que ya no vas a sacrificar Te ves súper atrevida Tú vas a lanzar de todo Mira de ella Se va a lanzar De ella vamos a lanzar A Juliet Físicamente Emocionalmente A mí no me gusta Que me guinden de ningún lado A mí no me gusta No me gusta No lo quiero hacer Yuria te tienes que montar Te montas con nosotros Te montas uno O sea que si votas Por montar 60 por persona 60 por persona Uy Está duro Pero llegamos hasta acá Ustedes que dicen Son cuatro tirolinas Tres puentes Y ocho Tantos sitios que hemos ido Que han estado cerrados Que no podemos entrar Sería el polvo Que lográramos subir A la tirolina Ay no se pudo Estoy tan triste ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Sí Por fin hay algo que de verdad En el viaje como que me motive A mí esas cosas de la tirolina Y eso a mí me encanta Llegamos y en verdad No nos podemos montar Qué rabia me dio Bueno señores Lamentablemente ¿Dónde nos vamos a lanzar? Chispa Yo te voy a llevar a otro Te prometo Seguramente Encontramos algo más adelante Lo lindo de viajar en familia Es que lo que es importante Para uno Tiene que ser importante Para todos A mí lo de la tirolina Me tiene destrozada Destrozada Ellos tenían tanta ilusión De subirse Llegamos bastante convivencia Dentro del carro Y ya la cosa está Bastante tensa Bueno pero hay que verle El lado positivo No siempre uno tiene La oportunidad de compartir Tanto tiempo en familia ¿No? Se pudo con la tirolina Triste triste Pero bueno Dios así lo quiso a mi gente Sigamos nuestro camino Sí liga Me abrazo Te acepto Y escuchar buena música Claro Y de tener una vista Fabulosa Bella, placentera Ver los camiones Las maticas El pasto Dios Ruta 66 Downtown Route 66 Nos vamos a bajar La señora Liz y yo A un momento Un sitio histórico De la ruta 66 ¿Las niñas se mueven? No ¿Por qué no se quiere Mujer con nosotros? Estamos entorniendo Y tengo sueño Samantha lo que has hecho Es dormir Otro pueblito fantasma Otra foto ¿Para qué? O sea ¿Qué necesidad hay Para que otra foto En el pueblo ¿Dónde me la voy a tomar? Ahí en medio de la nada Sin nadie La señora de los ríos Está arriesgando su vida Para tomarle una foto Arriesgando la foto Ay, qué bonito Mira, atrás es un día la calle Pero bueno, parece que hay mucho tráfico Para esta zona ¿Verdad? Esto no lo podíamos hacer Enchacadito Por ejemplo La parada roya La roya parada O rola Historic Pine Street And Old Route 66 Es decir, esta es de los puntos históricos Que realmente tienen Todo el tiempo De construir No es nada Es del inicio Es del inicio Que lograron construir La ruta 66 Vamos a seguir A nuestra próxima parada Que todavía no la tengo clara Pero síganme, amigos Sigámoslo, amigos Ay, lindo A mí me pareció lindo Poder montarte en tu carro Viajar en familia No entiendo que no le ven la belleza A esto Además, yo donde En cualquier lado Yo en cualquier lado Me puedo tomar una foto Y ese lugar era perfecto O sea, el letrero gigante Así en el piso Ruta 66 Ay, a mí me encantó Ellos querían contenido Bueno, les damos contenido Grabamos lo que sentamos Que es necesario grabar Pasan todo el día Diciéndonos Graben, 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 graben Vamos para un lugar Que literalmente Solicard los abandonados Y grabamos Graben, graben, graben Yo grabo Yo voy a grabar Claro Eso es lo que necesitamos Para grabar Es el contenido Pueden venir a esta super librería Que queda una Quedan unas 50 horas Desde su casa Pero vale la pena Venir a la librería Y tanta obsesión Con la bendita librería Una librería abandonada ¿Quieren ir a una librería? Vamos a la librería Y del colegio Que es bien grande Estamos rodando Y se supone Que una de las paradas Es un museo Pero llegamos Y dice librería Y la librería Está cerrada Mira, marcona Y además decía En el EPS Que habría hasta las 8 Y aquí son las 7 Ay, papi ¿Quieren que les muestre Mi actor de Shakira? Ay, sí, por favor Es que muevo las caderas Muy bien A ver Pero aquí se te da Dentro del carro Ok, ya Y no vas a cantar Que talento Aplaudan a la niña Que tengo las manos ocupadas Ya, Samantha Ya, ya 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 Muérete Antonella Llegamos 3 días de viaje Y ya estamos Harto ¿Me tienes harta? ¡Muérate! Yo voy relajadita Gerenciando Arturo jura Que él todo lo hace solo Pero la verdad Es que el orden del viaje Lo llevo yo Porque por mucho Que yo sea la mamá De solo una Bueno, en el fondo Tienes instinto materno Así que yo soy como La encargada De ir organizando La energía dentro del carro ¡Ay, Arturo! Vamos a estar aquí Ya vale Bien Ya, vete para allá Entra A ver, mío Ya va Pero para ahí Ya Respeta a la niña ¡Ay! ¿Qué se está haciendo? Me metió el dedo ¿Tú sabes de cuándo Estaba niños No se limpian? ¿Cómo? Dejé a York y ya pupa Estamos manejando En la locura ¡Wow! Me encanta el ánimo De las niñas Quiero chocolate Porque hay un montón delgado Y ahora le dio por ahí La canción de Samantha So Me quito ¡Epa! No se peguen A estas alturas del viaje Ya es mucho Lo que hemos rodado Lo que hemos compartido Y la gente se va poniendo Como que se empieza a inventar cosas Si ya Si es la hora de pegarnos Ya es de pegarnos todo Pero no nada más Ustedes dos me dicen Nos paramos Y nos entramos Nos agarró la noche Y se nos acabó el dinero Para seguir comiendo Yo sé que en mi cuenta Y de desayuno En nuestro Yo podía gastar unos 8 dólares En un cachito Después podía almorzar en Cheeseports Mac and Cheese Con unos 11 dólares Después podía comer Ah en tal parte Imagínate McDonald's Unos 8.12 dólares O sea eso no daba Para 60 dólares Mira Tú sabes la cantidad de gente Que vive Con mucho menos De lo que nosotros Estamos gastando diario O sea quiero comida Tengo hambre Es un tema de ansiedad Porque tienes el tema Metido en la cabeza De que no hay dinero Bueno bueno tengo ansiedad Pero quiero comer Chama Es que de verdad No puedo explicar O sea yo de verdad Siento hambre Entonces tengo hambre Bueno comete la torta Mi amor Entre eso Y el cuánto falta 3 minutos para No Pero es que yo quiero saber Ajá En mi opinión Yo no soy tanto la que dice Cuánto falta Yo no opino tanto De cuánto falta No tú te pegas en la seguidilla Porque es que ya es suficiente Con lo de la comida Pero entonces La comida Más 3 minutos Para dónde No sé hija No sé No sé No sé No sé qué dice A mí me gusta saber A dónde voy Y en cuánto tiempo Nos va a tomar De llegar para allá ¿Cuál es el problema? Preguntarle cuánto falta Y a dónde vamos a ir No entiendo No sé a dos minutos De qué coño estoy A dos minutos De caerte coñazo A dos minutos De llegar No lo sé A dos minutos De llegar Eso es lo que yo Tampoco sé Mucho pararse A las 5 de la mañana Para encontrarse Con él mismo Mucho palito De incienso Mucho abrazar árboles Y míralo Como pierde la paciencia Así rapidito Vamos a estar a dos minutos De muchas cosas Así que Quédame tranquilo Ya A dos minutos Porque vi que quedaba como 5 horas Borda para ascender Y ahorita cualquier parada Va a estar cerrada Cualquier cosa No, pero la tomamos de afuera Mira qué bonito está esto No, aquí yo voy a tomar una foto Porque estoy No, esto está lindo City Hall El museo de la guerra Y yo había dicho Que no iba a venir para acá Pero bueno Aquí caímos ¿Qué pasa? Ustedes no saben Ni tienen idea De cuánto falta Faltan 5 horas y media Arturo se pasa Parándose en todos los parques Y todavía faltan Horas de camino Pero él prefiere Para hacer cualquier Pueblo que Pero es que yo no vine A recorrer millas Nada más ¿Verdad? Límitas Ahorita yo le hice Su pregunta A Yule ¿Por qué? ¿Por qué está rota? ¿Por qué no íbamos solo A Chicago Las Vegas A Los Ángeles Pero Y ustedes creen Que eso es así Ojalá te ataque Aquí te coma Obvio que hay Obvio que hay ¿Viste la señora Que está bajando allá? Ese museo De verdad Era tétrico Hay una señora Ahí guinda Mira Obvio que hay Obvio que hay Pero no la vi ahí No la vi ahí No la vi ahí Aparecía algo Que ibas a hacer tú Atacarlos Hicieran bastantes Tú eras el único Tengo superpoder Porque yo Porque aparte Era un espíritu Pero no entiendo Ahí no se puede entrar O sea Obviamente ahorita no Pero que Esto es un museo Mira la luz Sí, es el museo De la guerra ¿Por qué me dijiste Que no me acercaba? Bueno, porque está cerrado Porque te vas a acercar Si está cerrado No, para acercarme No era que iba a forzar la puerta Bueno, Samantha Mira Esa luna Yo creo que la sombra Tal vez me lo imaginen ¿Ya? Yo las espero en el carro Ahora a Arturo Le está metiendo susto De que vi a una señora Somada en el edificio Yo me voy rapidito Ahí estábamos todos En ese pueblo Solo Desierto Oscuro Y yo les voy a decir Una cosa Si hay algo Que siempre le digo a Arturo No le metas miedo A las niñas Porque después Se quedan asustadas O sea ¿Qué necesidad hay? No pasó nada No quiero que le des miedo Pero cuéntame Ya estamos muy seguros No, no estamos tan seguros Mira ahí viene Mira quién viene Ahí no estamos tan seguros todavía De llevarse a la familia de paseo Para que tengan miedo A las pobres criaturitas A mí eso de verdad Que no me gusta No, y muy Que me cuida mucho Que me cuida mucho Si fueron tú Y tú corredo para el carro Me quedé yo sola En el pueblo Abandonado Yo La sola No es fácil el día de hoy Estamos a seis horas de Oklahoma De las nueve de mañana ¿De qué? Sí Estamos a siete Estamos a siete horas Del lugar donde despertamos hoy Son las nueve de la noche Y solo hemos robado Dos horas Arturo Hemos robado solo dos horas Y lo sabes Nos estamos apagando Llegamos 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 Aquí, este puesto Pensé que no quedábamos antes Si no tardamos tanto Vive aquí en la mesa Me voy a quedar un porte casero Ay Por fin en el hotel Debo decir que fue un día muy largo En el que no hicimos nada Un aro gigante El que puedes subir Y resulta Que no Hay tickets ya Bueno señores Lamentablemente ¿Dónde nos vamos a lanzar? Se supone que una de las paradas Es un museo Pero llegamos Y dice librería Y la librería Está cerrada Dos y veinte de la noche Y estamos llegando El hotel Hemos estado todo el día Rodando Y visitando lugares Lugarcitos Lugarcitos Y casi no visitamos nada Parece mentira Por fin en el hotel Como hemos rodado Miren Rodamos tanto Que nos dio tiempo De todo De pelear Decidimos No Juliette quiso pararse acá No, eso es mentira Yo no decido un coño De jugar ¿Me estás pisando el pelo? No No, no, no Ay Yo no he dejado lugar a la niña Samanta De discutir De reconciliarnos otra vez Y no me critiquen la familia Porque todas las familias son iguales Lo que pasa es que nosotros Se los mostramos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuándo este niño no se limpia? A pesar de todo No le hemos pasado mal No, ha sido chévere Ay, ya te la boca Te acabo de conseguir Samantha, ya nos mostré lo que consiguió Samantha Mira, te acabamos de mostrar Ay, no, no quiero, son serrerosos y todo Chicago estuvo chévere El compartir familia No te hagas un minuto de qué coño estoy No te hagas un minuto de creerte coñazo No, mamá, no, 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 no Por favor, no, no te curas Ay, sí, lo que vamos a hacer es un día de conmigo Vamos a dormir en tu teta Es que todavía no tiene teta donde me pueda recortar Por favor, mamá Por favor, papi Mejor pedir perdón que pedir perdón Estoy grabando Sí, para grabarte el día de hoy tienes que voltear, hija Voltealo, hija Samantha, ¿por qué me pegas? Ay, no te pegué, Dios mío, estás estirando el suelo Ay, me puedo ver Hola, chicos Le estoy mostrando a Arturo Esto un poco tiny porque ya no come carne Entendemos lo que es la personalidad de cada uno Incluso aprendemos a respetar la personalidad de cada uno durante el viaje Es decir, cada quien tiene su momento de protagonismo y de molestia Bueno, y somos papás de dos adolescentes Sabíamos que las 24 horas no iban a estar felices Que las 24 horas no iban a ser bellas Así que bueno, yo creo que vamos bien Vamos a ver qué nos espera Yo tengo fe que podamos seguir este recorrido Que podamos seguir esta ruta Que lleguen hasta el final Porque además esas son una de las pautas del principio de este acuerdo Si alguna se quiere bajar, se puede bajar Y yo todavía tengo esa expectativa Y vamos a llegar al final Eso de que alguna se puede bajar, también me incluye Buenas, buenas Es hora de desayunar Es hora de desayunar Tienes que comer frutos, Samantha Cállense los dos ¿Ah? Por favor De grosera Pero bueno, ese es el poder de la disciplina De la disciplina Vamos a ver Apenas vamos por el día Cinco ¡Ay! Mentira El 99% El 99% ¿Por qué, mi amor? Yo te cargo, mi amor Yo te cargo Mira una cobra Esta es la King Cobra Ahí está la Cobra King Cobra Muy bien ¡Eso! Vamos a pepicear Y vamos a comer Se está refrescando Es una manguerita que tienen aquí Este es un servicio Extra VIP ¿Te la dan el video? ¿Para dónde se van? Está mal fundido Si no vamos No es que ni yo ¿Para dónde se van a ir? Porque está ahí En esta ciudad Vamos a ir a donde ya De verdad esto está muy raro Sí Samantha y Arturo tuvieron una discusión Samantha Ni si Ella se dio independiente Y se fue de la habitación ¡Suscríbete al canal!